El enebro o chinibro es un arbusto o pequeño arbolillo muy extendido por las montañas de nuestro país que da una madera fuerte, olorosa y resistente a la carcoma. En el pueblo turolense de Nogueruelas, Juan Baselga todavía sigue saliendo esporádicamente al monte a buscar la leña de los enebros para extraer su aceite. Pero para ello no sirve cualquier parte del arbusto, sino las tozas de aquellos que han sido cortados hace algunos años y que todavía han ido almacenando savia en su interior. Cuando Juan tiene la materia prima para obtener el aceite de chinibro, en un talud del monte cava el agujero para preparar el horno. Para la salida del aceite, Juan prepara un tubo desde el interior del horno, fijado con una masa de barro. Los trozos de leña de enebro deben ser muy pequeños para poderlos meter en el cántaro. Juan convierte la toza de chinibro en astillas a golpe de hacha. Esta tiene más años que entre todos nosotros. Juan procura seleccionar las astillas más negras de las raíces y de la azocarra, sobre todo en el corazón de la madera, porque son las que más aceite contienen y rinden mucho más. Este, vulgarmente, que se llama albar, que crece más, se hace más gordo, es un arbusto de más crecimiento. Y hoy siempre hemos empleado solo las raíces, cortar el inebro para hacerlo no. Cuando ya tiene preparadas las astillas, las introduce en un cántaro viejo. De los tres o cuatro kilos que caben en su interior, se podrá obtener medio litro de aceite. Para que se recoja aquí el aceite y así ya sale directamente por el tubo. Una lata agujereada hará de embudo para verter el aceite por el tubo hacia un recipiente. Ajustada la boca del cántaro a la lata, Juan lo envuelve con barro para protegerlo del fuego. Tapar el cántaro, porque con el calor, pues se puede romper. Y si se rompe y entra el fuego adentro, pues se quema, a punto para poner el fuego. Ya está el horno preparado. El propio monte le ofrece a nuestro amigo Juan Baselga todo aquello que necesita para hacer el aceite de chilibro. Como combustible utilizará las aliagas y matorrales que hay alrededor del horno. El proceso de destilación seca de la madera ya está en marcha. Con el calor del fuego las astillas sudarán todo el agua y el aceite que llevan y dentro de una hora, aproximadamente, empezarán a salir por el tubo. Nunca se corta un árbol para hacer el aceite y negro. Como aquí nada más lo hacemos para el servicio de casa, no es necesario cortar el árbol. Se aprovechan de otros árboles que se han cortado o se han secado por su natural. Y se aprovechan para leña, pues de las raíces se hace el aceite y negro. Después de una hora de cocción empieza a salir una mezcla de agua con un poco de aceite. Aunque tiene pocas propiedades, Juan también lo guarda para algunos usos de menor importancia. Al poco tiempo empieza a salir el aceite de chilibro puro cayendo lentamente en el recipiente. Es un líquido siruposo, de color oscuro, de fuerte olor y sabor amargo. La composición del aceite varía según el lugar de procedencia y está constituido por gran cantidad de resina, muchos hidrocarburos y diversos fenoles. Juan calcula que no va a salir más aceite del cántaro y lo recoge en un recipiente de cristal para guardarlo y utilizarlo cuando sea necesario. Yo creo que será bueno, no será lo mejor de primera calidad, pero olor sí que hace. Yo creo que sí que se espantarán las culebras de él. Dioscórides, médico griego del primer siglo de nuestra era, en su materia médica, además de hablarnos de las muchas propiedades curativas del extracto del enebro, deja constancia de su propiedad para hacer huir a las serpientes. Tirar aceite de enebro, porque me sirve de repelente para las serpientes, para que no me entrenan los corrales. Es un olor que les molesta a ellas. Pues se empleaba, para lo que más lo empleaban, era para espantar las serpientes de las orillas de las viviendas del campo. Pues tiraban unas gotas alrededor de la casa, y especialmente en las puertas y ventanas, ahí por fuera, y así las serpientes se espantan. Pues también se empleaba como desparasitante para las ovejas, para quitar los parásitos que se les ponían en el hígado y en los intestinos. Para las heridas, también en verano cuando se hacen unas heridas y acuden las moscas, ponen unas goticas de eso alrededor de la herida, y aparte de que es bueno para la herida, pues las moscas se esbarran. También así, si le daban a un corrico de caparras, que a veces suelen plegar, pues las ponían allí y también las perdían enseguida. Han sido muchos los usos terapéuticos del aceite de chinibro. Algunos de ellos todavía se siguen practicando, pero otros ya han sido sustituidos por remedios más modernos y sofisticados. Pero hasta hace muy poco tiempo, el aceite de chinibro era un buen remedio para las caries de las muelas. Yo me he puesto alguna vez con un poquitín de algodón mojado, empapado en aceite, ponías en el hueco y... Y sí, se curaba mal, ahora que la muela también se desarmaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!